Y habíamos sobrevido los 4 caro, los 4 habíamos sobrevido hasta el final, que eso es imposible. Entonces se recuerda que íbamos a ver si uno se podía curar en el agua. Si el punto no se da daño, el punto se hace daño. Puta madre, que coja cabrón. Vamos desde la izquierda. Jala Pochinki. ¿Qué Pochinki? Bueno, puede ir Pochinki, puede ir al Crater, puede ir a Mirta Power, puede ir a Licoca, puede ir a Mirta. A Pochinki, Pochinki. Pero un Pochinki de verdad se tira todo el selva de la hija. Qué prevelo este mundo, hermano. Yo esperaría hasta el final y decidimos en el aire. Igual vamos a esperar a esta señora para que le matan y nos ahogue de nuevo. Ay, no puede ir a todo el mundo. Ay, queríamos retirarnos llamas y agarrarnos para el Crater. El Tapauver, el Tapauver. El Crater, el Crater, el Crater, el 1, 2 y 3. Ya perdí el culo. No deja ningún Crater. Yo estoy en el Crater, no se vengan a cargar. Este es el edificio grande. Yo también estoy en el Crater. Yo voy a caer en el de aquel lado, en el grande del lado. Yo no voy a nadie. Yo no voy a nadie. Ustedes ven a alguien, aviso. Yo no voy a nadie. Yo no voy a nadie. Yo vi a alguien cuando iba bajando, pero no sé si se habrá jalado. Como cayó más allá. No, estamos solos, madre. Cayeron todos adelante. Acá en todos lados. Si caigo afuera de la marcha, me cago en una puta. Yo caí en el puro filo del edificio, huevo. Casi me mato. Pero ahora no hay nada. Es una escopeta. Todo el tonto hay que pegarme, madre. Qué mierda. No, puta. Yo estoy. Para la picha, es un hijo de puta mierda. Se tiran en el piso. What the fuck? Uh, mira la gráfica. M16, puta. Qué suerte tengo yo con M16. M16. Playo, mejor eso que nada. Si quieres me lo hagas. Tengo el naiple. Esos matan de tres tiros. Pero la otra. Siempre acabo la otra. Casi le meto un plomazo, wey. Tengo una... Tengo una M16. Tengo el naiple. Y en esta casa hay, en esta engala hay un par de cositas chéveres. Hay sartenes, nivel dos cascos. Lootemos esto rápido y nos vamos, literal. Si, madre. Es que lo quieres saber acá. Yo no tengo nada todavía. Estamos en el punto de eso. Estamos bien. Espera algo. Ese es de 12K. Sí, por lo menos. Una escopetilla. En el ángel que es el último de la casa, de pegado para la casa. Un par de cosas buenas. Allá, acá, allí. Escucho tiros, man. Yo voy a hacer algo. Yo voy a subirme a la misma torre en que estaba la vez pasada. Si estás bien, sí. Lo que ocupo es un casco, nada más. Por aquí vivo. ¿Ya lo tiraron al edificio grande? Esperen, aquí hay un IMP, si quieren. Yo, yo, yo. Ya tengo, ya tengo. Yo, pero no tengo nada. Sí. Voy a estar acá. Acá ahí es un edificio grande. Y el de arriba. El de arriba, no. Puede ir. Pendiente. ¿Dónde está el segundo piso? Sí, puede ir al de arriba, man. Voy para el de arriba, pero rápido. Porque... Escucho tiros encima de la puta montaña. Yo voy a subirme a la torre esa. A ver. A ver. Ya vamos para abajo. Aquí ya no quiero ver. Oh, que bien es que está cerca. Lo que ocupo, más, tal vez son stocks para la UMP. Yo lo ocupo pasando a la derecha. No hay uno de nada. No hay nada aquí en esta mierda de casa de arriba. No hay nada. Hay una escala aquí. Pero me llevé las balas que no tenía. Yo ocupo balas de escopeta y balas de nueve. Yo también ocupo el doce. Ya estas escopetas vale la pena andarlas. Pero vamos a irnos comiendo, aquí ya no queda nada. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Le tengo que mirar por cuatro. Que tenga el sniper. Lo mirar por dos o algo. No. Aquí hay... Un sniper. Ese es cada vez. En ese edificio grande no había ni una... Ni una mirada. No, no había nada. Puta madre. Dejancar ya. No hay nada. Bueno, no hay nada que chequear aquí. Es que si me voy y como... Encuentra ahora una por cuatro, gran. Viaja a esa puta casa todos los días. No, no. La de ese K-12 era... La de esa copeta. Mmm. Ese K-12. ¿Te ocupo balas? No, ya me bajé. Para ir a ver si encuentro alguna mestra. Ahí no había nada. Este bra... Ay, que ande reizando... Oh, ya me chica de los... Ande reizando los... Ande reizando los... Es un arco. Deben estar... 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 No, no, para el de... Debe estar... Debe estar... En serio... Es para arriba, maricones... Hay que andar moviendo... Y todo eso... Y... Hay que arrobear la montaña... Hay que ponerle... Ya sabe dónde hacer a cerrar... Vamos... Uy, shit Bueno, vayan corriendo, vayan mirando No hay prisa, cabrón El punto es el primero que se cierra Acabo de encontrar una mira por dos, huevón Eso es lo bien que miran ¿Dónde la encontraste? En uno de los hangares ¿Dónde están todos? ¡Gracias, güey! Hay que jalar, hay que jalar Este tiene sniper, me dijo No le tiene mira Sí, tengo una de punta roja Este está bien lejos, cabrón ¡Eh, gente! ¡Gente! ¡Gente! Las piedras, las piedras Dos diez, dos diez Pero los dos diez de ustedes no hacen los míos Se tiró, se tiró pa' abajo Es lo mismo, güey Lo maté ¿Cómo es otro? Tiros, man Muerto, muerto, muerto Pero tiene que tener amigos en las piedras también No, güey, ni dos diez no son los suyos Acuérdese que yo estoy largo Cabrón, no podemos ir a lutearlo Que hostia ¿Dónde quedó? En la casa roja Entre medio de la casa roja y la chiquita de abajo del cráter Y cuidado, tiene que tener más panas ahí debajo Ahí va a haber más gente ¿Y ustedes qué? ¿No van a venir al círculo, playa? Hostia, pero si son cuatro Acabo de matar uno Quedan tres Cuatro Solo suave, hay tiempo de llegar Emma, tome, madre Tómela, mira Yo estoy por atrás, madre Avísenme en dónde están Yo los puedo ver por atrás Ahí te dejo la de roja Aquí sabe, aquí sabe Ahí te tiro la roja Ok, bien, gracias Cuidado aquí a la derecha Que pueden que estén arriba Aguérdese que yo estoy al frente de ustedes Pues mira para acá para ver si ve a alguien Quizás, no veo nada No, si ve a alguien, huacado de una vez Espera, ese más de mayor el primero No, ya aquí ya no creo que haya Bueno, ese carro no podía estar solo Que ahora no tenía que tener ponas por ahí Al menos de que los hayan matado No, es que se cayó El carro se cayó Bien, bra, eso estuvo bueno Ahí se alejito para mirar más Y ya tengo balas de sniper 110 116 Ah, ya hay una puerta abierta Sí, atrás, el borde del punto Las piedras o que sea Cojan cobert Miramos, si se mueve algo Fusilado ¿Qué balas necesitas de más? No, yo estoy bien Yo tengo 116 balas del Nightball Sí, pero yo no ocupo ni el 7 ni el 5 Yo ocupo el 7 y el 5 las dos ¿Dónde está? Está atrás tuya Ya se está moviendo de sola La verdad Se calace la cara de la hombra de la pata Entonces empieza a moverse Piedra, me cago en la madre Que la apagar yo Ah, que leí Estoy girando para atrás Que no venga nadie corriendo Como demente Yo estoy viendo Y me voy a cargar el punto Estoy viendo para dos días No se me gusta No estamos, estamos bien No estamos lejos Podemos irnos moviendo al costado No, no, ya hay ahí abajo Ya no viene nadie Vamos bordeando el punto Ahí bajamos Bueno, no Porque vamos a bordear para La mitad Madre Se dice que se va a cerrar ahí ¿Está yendo para atrás, Emma? Sí, estoy girando para atrás Y para adelante Dejen, muévanse Adelantense Yo estoy vigilando Yo estoy en una piedra alta Cuando estén bastante movidos Me dicen Pero agostao, cabrón Pero no se ven ahí ¿Ustedes ven dónde está el punto? Sí Sí, pues Jodíense Jodíense aunque sea Vamos por el otro lado Me voy a entrar a estas casas Aquí está todo hiero Aquí es de las piedras A ver, vamos a hacer camión ahorita Aquí sale mucho Bajando suavecito y con calma Ojo con la casa grande Allá abajo Allá hay un carro Sí, lo vi Traten de no De irse a poder La izquierda de la casa No me va a nadie La casa dice sí Sí, es que esa casa no sé Se ve rara Le avanzan de palito en palito Palito, palito Sabe, sabe, sabecita Lo vamos acercando poquito, poquito ¿A qué? Alcuntito, alcuntito Sí, ya No, yo creo que Nos vamos a tener que correr Estamos bien Nadie más, pero baje weón De cuquilla, de cuquilla ¿Cómo que baje? Si mira dónde yo estoy ¿Quién se quedó allá arriba? ¿Atrás? Ryan Dicen Dicen No anden juntos Yo ando al lado derecho Y ando a ver si hay gente Sí, pero tampoco es tan largo, playo Ustedes lo matan y qué Ahí lo matan y no llevió nada Esto parece una misión operativa de los Air Force, cabrón Sí, sí, sí Si, si Ando por los putos palos Claro, si se toma en serio todo, cabrón Y tenemos la bella ciudad adelante de nosotros Tenemos casita aquí Mira, meternos a esa mierda, ¿ya no es? Y es que eso se mierda, eso se se deja en la puta ciudad, mamabicho Como ven, el primer punto Cuando caigan puntos pa'l piso La bala Cuida de las casas de avante, cabrón Es una cabina incendiada de la derecha Cuida de las casas de avante, cabrón Pa' atrás no ve nada de cogiendo como puta Pa' atrás no ve nada de cogiendo como puta Pa' atrás no ve nada de cogiendo como puta No, no se ve nada menos que tapen los árboles No, no, no viene nada Yo estoy viendo pa' atrás, mamabicho Ok, hay que meternos a una casa Vamos a arrocharla, velo, me deja el punto Ya, si no se vio nadie, no creo que lleguen desde tan largos Ojo, suena Suena como en E Ajá Ay, no, no viene nadie Ay, ya se hubiera visto algo No, está helado todo Nada, aquí está todo abierto, madre ¿Qué hiciste? Vendese cerró Ya abrí esa puerta Si Ay A mover, no tiene miedo en manar Bruchillas Ay, ¿en serio va a ser militar, mamabicho? Siempre nos tiene que joder así esta mierda Son todo puto sitio, cabrón, de verdad Estamos todos en gusanito Si alguien vea el movimiento, yo una vez informe Ojo Yo cruzo Vaya, carnal Vamonos Yo aquí esto es un bombardeo Bueno, aquí esto es un bombardeo No. Ok. No hay cero lancha, en serio Un minuto Está demasiado largo para ir a una onda Ah, pero el punto está dentro del agua A una onda Sí, ya, literal ya Debaja el agua nada más rápido, recuerden Mierda, ¿por qué carajo? Tiene que cerrarla en la puta base militar, hostia Cuando usted muestra el agua y vaya a un momento de canalizar por dónde entrar No hay problema No hay problema No, 12 segundos, estamos bien Ahora sí Ojo, que vamos a nosotros Van a lancha allá los mandos, adelante No tenemos que ponerle nada más No nos vemos Cuatro hijos de puta No, me di el mal No nos vemos Vamos a tocar No nos vemos El punto está ahí al lado de nosotros Y ahí viene el círculo azul detrás ¡Ay! ¡Está bien el mapa para allá! Bueno, si llegamos bien. Vamos casi que iguales, ¿verdad? Y ahora vienen más mamadas de punto. Y a mí, ya me agarró. Cuidado, güey, ya empezó a bajar. Uy, ya me agarró a mí. ¡Puta! Ahí está la perra esta. ¡Puta! ¡Uff! Ahora sí pararon, pero... ¡Y madre! ¡Hagan, el número de mierda! ¡Qué carajo! Seguimos por el agua y salimos por acá. O este o el otro, como quieran. Es que no llegamos ya mucho tiempo, ¿no? El derecho está más cerca. Vamos aquí. ¿A cuál? ¿A el rojo? El rojo camina alto eso, cabrón. Cuando podamos llegar al punto amarillo nadando. Vamos al amarillo. Y el rojo... ¡Viva! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¿Dónde? ¿Nadando? ¡El rojo! ¡Sí, el rojo se paga el agua! ¡Sí, madre! ¡Mierda! ¡Bájense! ¡Me cago en la madre! Dale ese el amarillo. El rojo. ¡Sí! ¡Sí, te muero! ¿Cómo esta mierda va tan rápido? ¡Hostia! ¿Cómo ya nos quedan en un minuto? ¡No! 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 Ellos van para el rojo. Hay que ir para la costa esta, esta montañita que hay. Ahí nos cubren los dos, mamá. Hay que movernos a las manos tanto. Si no, no tenemos de niña. Ahí casi llegamos. Mira a la caja de Jhon. ¿Qué va, madre? ¿Poder! Vamos a llegar a los cabros. Hay que correr, madre. De buena manera. Ya es tanta la calidad. Vamos a llegar a los que nos ponemos. La verdad es que tenemos a los de la derecha que hay que matarlos antes que nos cojan de espalda y nos revienten a todos. Sí, más los de la derecha ya van llegando a la costa. Ese círculo, eh. Vienen mamados. Y en la izquierda hay uno corriendo por el muelle, ¿lo veis? No. En la izquierda ese es. Se tiró para la playa, cabrón. Viene cogiendo acá. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Hay que darle rápido. Va solo. Velo, ¿no me has visto? ¿No me has visto? Los de la derecha ya tocaron tierra. Ya, ya va corriendo. Yo ocupo cubrarme. Ya tenemos el punto encima. Mierda, el punto está asqueroso. No va tan rápido, de verdad. Ya. Ya. Pero deja de nadar, hijo de la gran puta. Uy, no ha entrado. No ha entrado. Tiene gente ahí. No. No me lo tiraron. No me lo tiraron. No me lo tiraron ni nada. No me lo tiraron ni nada. No me lo tiraron ni nada, ni puta. Lo maté. De la izquierda, debe haber hecho. No veo. Por eso voy a no meterme en mi hijo de puta a la donde sale todo el mundo para matar a ese poque carepicha, hermano. Siempre terminamos haciendo lo mismo, madre. Así te mataron, yo lo maté, que estás ciego si no miras para los lados. Ay, madre, yo no tomaba bebida. Yo tenía bebida, no tenía un carajo. Este carajo no tenía nada de vida. Yo tenía un montón, pero... ¿A tu moriste? Sí, madre. Es que hay que movernos juntos. Sí, vámonos, vámonos. Vamos a ir en la playa. Yo a la derecha, madre. De la derecha llegaron. A la derecha voy yo. Sí, ché, ¿de dónde? De la derecha, hermano. Está dentro de la cara, hermano, aquí. A la cara, eso. Puta, se está en, hermano. Casi muerto, cabrón. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Ya voy, ya voy por ahí. Está dentro, creo. Está dentro, creo. Por ahí mismo voy. A ver el ojo. Creo que está dentro, pero no lo vi. En el punto. Ay, no mames. Lo tumbé, ¿o no? Se tiró al pie de eso, hijo de puta. Ya lo maté. Se muere, se muere, se muere. Cabrón, es que, de verdad, mal sitio, garón. Ellos están ya campeando allá hace horas. A nosotros nada más, ¿qué más quieres? A ver. Fue parkour y todo. Sí, sí. Vamos a matar a tres con el último. Pues estuvo, estuvo buena, garón. Ya llegamos al final los cuatro, ¿entiendes? No nos morimos. Ya no, ya no le veo nada de bueno. Bueno, tú no eres bueno porque el tipo yo lo vi y...